¿Y mi manga de Bleach? ¿Y mi manga de Bleach dónde está chingado? ¿Qué pasó Tite? ¿Neta? Una semana, empezando el año ya vamos a empezar mal sin el manga de Bleach ¿Qué carajo? O sea, ok, está bien, tómate tus vacaciones, lo que quieras, descansa Pero neta tanto tiempo, sin Naruto Shippuden esta semana, sin Bleach Ya nada más faltaría que nos dejaran sin Fairy Tail, carajo No, no, no se preocupen, ese sí va a salir Y un inicio de una muy buena historia, pero bueno El primer video de este tipo de Bleach en este 2016 Mike agradece a sus patrocinadores InkAnime, el mejor lugar para ver anime online Y SokAnime, anime y mucho más Descarga aquí tu anime Hey, ¿qué onda compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera no review del no manga de Bleach De este año 2016, en esta ocasión del no manga 658 Que, pues para acabar la demolar, Tite nos dejó muy intrigados con lo que iba a suceder en el manga anterior Que si no han visto la review, por aquí les voy a dejar una anotación para que vayan y la chequen Porque sin duda estuvo muy candente Pero antes de continuar con esto, dos cosas La primera de ellas es que les recuerdo que si quieren ver o descargar manga El link está abajo en la descripción Para que vayan y lo chequen Un video donde yo te digo cómo hacerlo para que no te pierdas de tu manga favorito Ya sé que quieras verlo o descargarlo La segunda, recuerda suscribirte a este canal, Anime Show 2 Para que no te pierdas de ningún contenido Recuerda que en Anime Show pues todavía tenemos algunos problemillas Pero no dejes de suscribirte ahí ya que en cuanto todo se solucione Nos regresaremos para allá porque pues Es el canal principal, Shingao, el que más queremos y todo el pedo Y puras nomadas de YouTube ya saben que cada vez se está yendo más al hoyo Pero diciendo todo eso, ahora sí entremos en esta no review del no manga 658 de Bleach Así que bueno, no hubo, no sé bien por qué Seguramente aún la Jump todavía no entra como bien a sus actividades en este 2016 Dijeron, eh pues vamos a tomarnos otro semanita de descansito Pues total, que tanto es tantito, ¿verdad? Y por eso es que no lo tenemos Al menos yo no tengo pues información de alguna cosa en concreto Por lo que no haya salido el manga esta semana Esperemos que la siguiente o incluso el fin de semana que ha llegado a pasar Que se libera, llegue Ya que de verdad quiero saber qué va a pasar con mi mamacita De Juroichi y también con su hermano que parece mujer Y malditos traps En serio, ¿por qué Tite? ¿por qué tienes que hacer esto carajo? Que como recordarán, pues en el anterior manga Al final, Eizen Región 4 Sobrevivió a los ataques tanto de Juroichi como de su hermano ¿Sí? Todo porque es un maldito drogadicto que no importa que le den Lo soportará Él puede manejar grandes sobredosis De lo que sea mientras le den muy muy grande Pues así que Pues cantidad Aunque pues supongo que debe haber una manera de Una sobredosis tan grande que lo mate O al menos es lo que se me ocurre para llegar a Pues ya chingáronlo Porque en serio Se está volviendo demasiado castroso Como una maldita cucaracha Que no se muere con nada Precisamente con ese final tan dramático Nos dejaron en el anterior manga Donde este cabrón Sobrevivió a tanto al ataque de Shunko De este cabrón Y del hermano de Juroichi Y también el de Juroichi El Thunder God Así que realmente ahora Yonshiro y Juroichi Pues están en un grave grave peligro Ya que pues técnicamente se puede decir Que su riatsu es completamente Inefectivo En contra de este cabrón Que precisamente de eso hablábamos ya Algunas teorías en la anterior review De cómo podrían llegar a chingárselo Ya sé que alguien llegó a reforzarlos Tal como pues Hitsugaya Utilizando pues su Bankai de hielo Para completamente inmovilizarlo Detenerlo y así no Pues darle más Sobredosis de poder Como sería también el caso De este Capitán Thor América También en región 4 Que se siente de los Vengadores Que obviamente sabemos Que entre más pinche daño se le haga Más poderoso se va a mover Y que la única manera O sería dar un gran gran daño Del cual no pueda ser capaz Como de absorberlo Y hacerlo su fuerza O detenerlo de alguna manera Que no se le haga daño en sí Aunque saben Yo también creo que De cierta manera Quizás llegue el momento De brillar de Yuruichi Y de su hermano Yoshiro Así que puede ser que Entre los dos Se tengan que unir Y pues aunque le cueste muchísimo Al final logren derrotarlo Dándole una gran gran Pero encabronadísima Sobredosis De la cual no pueda sobrevivir La cual no pueda controlar Digo A menos de que no salga Con otra sorpresita Este cabrón De que tiene otro poder escondido Como muchos quinchis Y de hecho Es que inclusive El hecho de que hablara De que había ciertos Quinchis especiales Desde antes de que se unieran Al ejército Sternritter O sea antes de que fueran Parte de la fuerza De Yuhabach Como por ejemplo Lo fue En la mano izquierda Del rey espiritual Y ahora que al parecer Pues este cabrón De Thor Gerard Valkyrie Es el corazón También del rey espiritual Pudiera llegar a significar Que este cabrón Quizás también Pues tenga Alguna parte Del rey espiritual Ya sería muy extraño Mandaría por la borda El hecho de nuestra teoría De que las partes Del rey espiritual Eran cinco Así el estilo exodia Y pues están Divididas entre las Distintas razas Del mundo de Bleach O sea humanos Quinchis Shinigamis Y obviamente Hollows Pero podría ser algo Viable sin duda Realmente no hay mucho Que hablar en estas No reviews Porque a lo largo De todos estos reviews Del manga de Bleach Hemos hablado de muchísimas teorías De muchas cosas Que aún no pasan Ver a Ichigo pelear Saber bien que pedo Con Nishida Saber que va a pasar Con Urahara Ver obviamente Otros francos de pelea Saber que onda O que papel van a jugar Aquí los Hollows O sea por ejemplo Las espadas En el caso de Green Joe Que no sabemos Si le partieron la madre O no Y obviamente Aún faltan muchas peleas Por ver Muchas incógnitas Por resolver Y muchas cosas De las cuales Hemos hablado Realmente Este tito se ha encargado De que las teorías Y proyecciones Sean mínimas Que realmente No podamos abordar Mucho sobre lo que Podría pasar En el futuro De Bleach Por lo que En esta ocasión Pues nos enfocamos En lo que sería La pelea De este Storm Return Región 4 De Azen Contra mi mamacita Hermosa Preciosa Yoruichi Y su hermano Pues Yoshio Que en serio Si parece muy Muy nena Por ello es que Llegamos al final De esta nueva review Compañeros Espero les haya gustado Realmente yo quisiera Saber más Ustedes que esperan Que esperan Ver en el futuro En el manga De Bleach Como piensan Que se puedan resolver Estas dos principales Peleas que en estos momentos Tenemos Tanto la de Yorra Valkyrie Contra Renji Byakuya Y también La de este lado Que es Yoruichi Y Yoshiro Contra esta Región 4 De Azen O Azen Gay O como quieran Llamarle Y que creen Que pueda llegar A pasar Todo eso por favor De verdad me encantaría Escucharlo Por eso Comentenlo Dejenlo ahí abajo En los comentarios Todo lo que opinan Acerca de este video Y todas estas preguntas Que les hago Lo que les gustaría ver En el futuro De Bleach Lo que esperan De estas peleas Comentenlo Si les gustó Este video Les encargo Un pulgar Un like Al video Ponlo en favoritos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Y te las de todo Estés madre Ya sabes Compañeros Suscríbete Aquí en la parte de abajo O el botón Que está aquí Durante todo el video Vamos compañeros Suscríbete Si eres bien chingón Porque solamente La gente chingona Lo hace Al igual que Anime Show Los links están abajo En la descripción Compañeros Recuerda Tenemos algunos problemillas Pero no dejes De suscribirte ya Y tampoco en este canal Por donde quieras Pero suscríbete De igual manera Te invito a que me sigas En todas mis redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Para estar más en contacto Más en comunicación Ahora más que nunca Es muy importante Aparecen aquí en la pantalla Pero también los links Están abajo en la descripción Por donde se te haga más fácil Pero sígueme compañero Y por último Agradecer de todo corazón Que compartas este video Con tus amigos Con toda la gente Que le guste Bleach Para que se entere Que no hay manga Para que no lo estén esperando Y bueno Estén atentos Por si sale en fin de semana Pues nosotros Subiremos la review Inmediatamente Así que compártelo Además para que también Nos dé Pues sus teorías predicciones Lo que quisiera ver Más adelante En el manga de Bleach Lo que pienso Sobre estas dos peleas Y como se puedan solucionar Todo eso por favor Compártelo Para que no lo Pues así que Compártan también ellos Compártelo en Facebook En Twitter Donde tú quieras compañero Pero compártelo Te lo voy a agradecer muchísimo Y ayudarás mucho mucho Al canal Así que bueno Por el momento Yo soy Kurosaki Michael En el siguiente video Estas fiestas navideñas Se excedieron demasiado ¿Sabes? Por eso es que Todas no llegan A lo mejor todavía Andan un poquito crudos Bye